Hola a todos, hemos vuelto. Sé que no queréis ni oír hablar de estudiar o de trabajar, pero lo que seguro que queréis oír bien son vuestros juegos favoritos. Pues para empezar bien el curso tenemos una propuesta para vosotros. ¿Queréis saber cuál es? Pues atentos que empezamos. ¡Suscríbete al canal! Os presento lo nuevo de Chrome en el terreno de sonido. Su nombre es Kyus y la relación calidad-precio os dejará alucinados. Como veis viene perfectamente embalado para evitar sorpresas desagradables en el envío. ¿Queréis descubrir los secretos que esconde conmigo? ¡Vamos a ello! Aquí tenemos a Kyus fuera del cascarón. Como veis el diseño es realmente molón y aunque parece muy robusto pesa bien poquito. Además con este tamaño de orejera tenemos garantizado un sonido envolvente al 100%. Las almohadillas han sido tratadas con máximo cuidado consiguiendo una textura ultra suave. Y la diadema, que es realmente importante como bien sabéis, se ajusta sin problema para adaptarse a la perfección a nuestra cabeza y es bastante ligera. Otro mini punto para Kyus. Como os digo siempre, los periféricos nos tienen que entrar por los ojos. En este aspecto los auriculares Kyus cumplen con creces porque aunque para gustos los colores, más vale que te guste el naranja. El color bandera de Chrome es el que prima en los cascos, estando además retroiluminados tanto en los auriculares como en el micro. La iluminación LED es perfecta para no perderlos de vista, aunque también puede ser para que no te pierdan de vista, claro. El diseño es futurista, apostando por las aristas a juego con el logo de Chrome. El negro brillante con detalles plateados le dan un toque realmente elegante. ¿Os gustan tanto como a mí? Por último, si seguimos la estela del cable, ¿qué tenemos por aquí? ¡Tacham! El control, efectivamente, es el control. Está perfectamente al alcance de nuestra mano, teniendo botones para subir y bajar el volumen o mutear el micro, algo esencial. Y si seguimos tirando del cable, encontramos la conexión. Como veis, se trata de un USB chapado en oro, mejor conductor para una conexión superior. Y sorpresa, es compatible con PlayStation 4, todo un acierto para los que combinamos teclados y mandos. Pero retomemos el tema más importante cuando hablamos de unos auriculares. Ya hemos constatado que son bonitos, que son cómodos y que molan, ¿no? ¿Pero qué hay de la calidad del sonido? Pues los nuevos cascos de Chrome nos ofrecen nada más y nada menos que un sonido envolvente 7.1, acompañado del aislamiento que ya hemos mencionado gracias a las almohadillas. Tenemos garantizada la inmersión completa en nuestros juegos favoritos. Por otro lado, el micrófono es abatible y omnidireccional, con una sensibilidad media que nos permitirá comunicarnos sin problemas. Una vez visto a fondo el nuevo periférico de Chrome, veamos cómo dominarlo a la perfección gracias a su programa. Después de instalar los drivers desde la página de Chrome, nos encontramos con este dashboard. En el panel izquierdo tenemos por un lado los altavoces y por el otro el micrófono. En el apartado de los altavoces, con un solo clic del botón derecho, desplegamos las opciones de configuración de la salida de sonido. Como veis, son muchas. Además de los controladores, los efectos del entorno son impresionantes. Bosque, submarino, psicótico... Pon el entorno que quieras y el tamaño de la habitación y verás qué chulo. Otro puntazo es este simulador de espacio 3D para configurar con suma facilidad el efecto de sonido. Flipante, ¿verdad? Las opciones del micrófono no se quedan cortas tampoco. En un solo clic tenemos a nuestra disposición numerosos apartados configurables. ¿Mi preferido? Por supuesto, la voz mágica. ¿Qué tal un streaming con voz de pitufo? Las combinaciones son infinitas para que tu Q se adapte a la perfección a tu estilo. Y hasta aquí nuestro repaso por el nuevo periférico de Chrome. Sí, los cascos Q vienen pisando fuerte y además están deseando completar vuestro set de periféricos Chrome. ¿Qué? ¿Qué los queréis? Pues son todos vuestros. Los sorteamos. Solo tenéis que suscribiros a nuestro canal de YouTube y comentar qué es lo que más os ha gustado de estos periféricos. Sí, sí, como lo oís, tan fácil como eso. Mucha suerte a todos.